Hola chicos y chicas, bienvenidos a Fitotech. Soy Fito, ilustrador y animador digital. Muchas gracias a todos por ver mis videos y recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat o en la casilla de los comentarios. En este video me acompañarán a dibujar las distintas expresiones para mi personaje. El programa que usaré es Adobe Photoshop. Sin más que decir, comencemos. En las anteriores transmisiones desarrollamos a mi personaje Kratos y en el anterior capítulo les enseñé a dibujar las distintas vistas de Kratos. Ya que lo usaré para animación es recomendable tener la vista 360 de nuestro personaje. Aquí vemos el resultado. Ahora para continuar con la ficha de Kratos, dibujaré las expresiones más importantes. Para ello pasaremos a Adobe Photoshop. Ok, ya estamos en Adobe Photoshop. En las anteriores transmisiones hemos estado desarrollando a mi personaje Kratos. En este video les voy a mostrar las expresiones para que puedan ser usados tanto en la ficha de personaje como en una animación. Acá tengo la cara del personaje que he dibujado, que este es mi Kratos. Le he omitido el tatuaje rojo ya que ya al momento de hacer un clean pass o el pase a limpio, ya estaré dibujando el tatuaje rojo y dándole color. Tanto en la animación como en el diseño y creación de personaje se suelen usar siete expresiones básicas. Estas son las expresiones más utilizadas, las cuales es recomendable que en todos nuestros personajes que hagamos, siempre hagamos como parte de su ficha de personaje a estas siete expresiones. La felicidad, la tristeza, el enojo, miedo, confusión, sorpresa y pensativo. Teniendo ya estas siete expresiones básicas, ya se puede dar una personalidad a nuestro personaje y esta ficha de personaje se le puede pasar a un animador para que ya pueda utilizar las distintas expresiones junto con las vistas que ya hemos creado para una animación 2D. Acá como podemos ver ya tengo la estructura básica de la cabeza de mi personaje. Lo voy a poner a pantalla completa presionando dos veces la tecla F. Listo. Entonces en cada una de estas expresiones tengo la estructura básica de mi personaje. El perfil de la cara y la barba. En todos estos todavía no he dibujado ni los ojos, ni la ceja, ni tampoco la boca, ya que estos variarán según la expresión. Pero en esta mayoría que son las expresiones básicas, la barba casi no se distorsionará, ya que son expresiones comunes. Regresaría otra vez a la pantalla de los paneles de Photoshop presionando la tecla F. Muchas gracias a todos nuevamente por estar presentes. Saludos para Benjamín. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora continuaremos. Empezaremos con la felicidad. Cabe decir que antes de que empecemos a dibujar las distintas expresiones, debemos conocer bien a nuestro personaje, a su personalidad. Ya que por ejemplo, la felicidad sería distinta para un personaje tímido que para un extrovertido. Por ejemplo, digamos que nuestro personaje, la felicidad es de un personaje un poco tímido. Entonces la sonrisa sería pequeña, discreta y los ojos también. Bien, viendo según como sea el estilo de nuestro personaje, ¿no? Entonces si nuestro personaje es un poco tímido, la felicidad podría ser esta. Una sonrisa pequeña, inclusive la podemos hacer más pequeña. Cuando hacemos las expresiones, sobre todo en la boca, es recomendable que no sea simétrico, sino asimétrico. Por eso lo estoy dibujando la boca a un costado. Porque es estéticamente mejor y en la animación es muy utilizada esta técnica de la asimetría. Ya que se logra expresar mejor. Entonces si nuestro personaje fuera una persona tímida, la sonrisa tendría que ser pequeña. En cambio, si nuestro personaje tuviera una personalidad extrovertida, entonces la sonrisa tendría que ser grande. Y la expresión un poco más exagerada, quizás con las cejas. Recuerden que para este dibujo que estoy usando Adobe Photoshop, las únicas herramientas que estaré usando es el pincel, que es la tecla B. El borrador, que es la tecla E. Y al lazo, que lo podemos invocar con la tecla L. No necesitamos por ahora, para hacer estos dibujos sencillos, conocer más herramientas. Claro que si ustedes quieren aprender a profundidad Photoshop, en el canal pueden encontrar el curso que tengo. Esta sería ya una expresión un poco más de un personaje un poco más extrovertido. En el caso de mi personaje que está inspirado en el videojuego de God of War, es Kratos. Entonces tiene una personalidad renegona, seria. Entonces la expresión sería en la mitad, entre una persona introvertida y una persona extrovertida. A ver, eliminaré todo seleccionándolo con la herramienta Lazo. Y con la tecla Suprimir. Ya. Entonces regresamos al comienzo, ¿no? Entonces como ya conocemos cómo es mi personaje. Entonces haré una expresión que no sea ni muy exagerada, ni tampoco pequeña. Agafaré mi herramienta Pincel y me acercaré un poco al lienzo. Siempre es bueno que tengamos de referencia al personaje ya desarrollado. Para que la expresión siga el mismo estilo, ¿no? El tamaño de los ojos, etc. La nariz no suele variar en ninguna expresión. Por lo que en todos los moldes ya lo tengo dibujado. La sonrisa, como les mencioné, no sería ni grande ni pequeña, sino mediana. Y para que sea, ya que esta animación va a ser comedia, una parodia. Entonces le dibujaré unos dientes grandes. Esta sería la lengua. Con el bote de pintura, si deseamos podemos pintar, esa es la tecla G. Y luego con pincel lo perfeccionaré. Como siempre les digo, esto solamente es el Rock Pass. Es decir, el dibujo bosquejado. Ya luego cuando estemos satisfechos con el resultado, podemos hacer el Clean Pass. Donde volvemos a repasar todo y a dibujarlo de la manera más correcta posible, ¿no? Luego los ojos. En el caso, para que mi personaje tenga un poco de edad y actitud, tiene estas ojeras. Entonces esas ojeras también las dibujaré. Pero cambiando la expresión del ojo. Cada vez que deshago es con el Control Z. Ya. Entonces acá ya tendría más o menos al personaje. Puedo dibujar el otro ojo o seleccionarlo. Y luego con Alt lo puedo duplicar. Luego en sus propiedades lo puedo voltear. Esto también lo podemos hacer con la herramienta Reflejo. Pero voy a tratar de no usar muchas herramientas para que el tutorial sea fácil, de fácil entender. Luego las cejas son pobladas y peludas. Muchos animadores suelen usar un espejo. Un espejo pequeño para cuando hacen las expresiones. Entonces es muy habitual que un diseñador de personaje, cuando esté dibujando, ya sea al digital o tradicional, utilicen un espejo pequeño para replicar las expresiones. Uno puede exagerar y así poder ver las arrugas y los gestos que uno forma. Entonces yo también les aconsejo que utilicen un espejo pequeño para que las expresiones sean más expresivas y sobre todo más realistas. Esta sería la felicidad. Una felicidad discreta que se podría usar en todo momento de la animación. La siguiente expresión es la tristeza. Entonces para la tristeza puedo exagerar un poco las pupilas. Un tipo medio kawaii en que son unos ojos grandes. También lo conocen como pupilas de gatito. Para que pueda expresar un poco más de la tristeza. Entonces dibujaré a los ojos. Tienen que ser unos ojos grandes, abiertos. Con el párpado un poco cerrado. Y las pupilas grandes como les he mencionado. Para que sean unas pupilas expresivas de tipo kawaii. Entonces las dibujo. Y luego adentro les hago unos tres círculos. Uno más pequeño que el anterior. Y luego lo pinto. Con esto ya se da tanto una expresión de ternura como en este caso de tristeza. Acá dibujaré el otro ojo. Y el mismo estilo de la pupila. Acá para que sea un poco más triste. Haré que el final de los dos ojos no termine recto. Sin embajada. Luego las cejas. A ver, para las cejas lo ideal sería que primero estén usando otro color. Por ejemplo, voy a presionar la tecla X para que se seleccione el segundo color auxiliar. Y elegiré el rojo. Que como varias veces les he dicho. El color rojo nos ayuda a que sea el color contrario al negro. Entonces con el rojo podemos bosquejar. Y luego darle la forma con el negro. Entonces puedo dibujar la ceja. Simplemente como una línea de color rojo. Y luego con X regreso a mi color principal. Que es el negro. Y ya lo bordearía con la estructura y el estilo de la ceja poblada que tiene este personaje. Si lo deseamos luego con varita mágica podemos eliminar por colores. O directamente con la herramienta borrador. En este caso estamos usando Photoshop. Pero se puede hacer directamente en un programa de animación. O cualquier otro programa de dibujo. Como Krita, Illustrator. O el programa que ustedes se sientan mejor familiarizados. Luego la boca. Para terminar de darle la expresión de tristeza. Dibujaré una boca para abajo. Pequeña. Y le puedo hacer unas líneas. Para terminar con la expresión. Entonces esta sería una expresión triste. Pasando a la siguiente es el enojo. En este enojo es muy parecido a la expresión neutral que ya tiene mi personaje. Ya que su personalidad es así. Entonces puedo replicar un poco los ojos. Y exagerar un poco la boca para que exprese de que está enojada. Entonces seguiré dibujando. Dibujaré al ojo. Si queremos darle más enojo podemos cerrar un poco el párpado. Las pupilas son un poco más pequeñas. Ya que no están dilatadas. Y las cejas. Bordearían al ojo. También puedo hacer una línea en el medio. Que sería la arruga entre las dos cejas. Y terminaría con la segunda ceja. Si nosotros hacemos la expresión de enojo. Podemos ver que en la frente se producen arrugas. Entonces puedo dibujar unas cuantas arrugas. Y la boca finalmente. Acá puede haber varias bocas. Ustedes pueden buscarlo según el estilo que estén dibujando. Podría ser una boca así. También una más redondeada. O así. Entonces cualquiera de estas. A ver para mi personaje. Creo que esta es la que mejor encajaría. Ya. Entonces esto es como que está apretando los dientes. Mejor le quito esos detalles. Ya. Entonces se está renegando. Cuando se le coloree esta de color blanco. Se va a ver mejor. A todo Kratos. Ahora la siguiente. El miedo. Muy bien. Para el miedo. En las caricaturas. Se puede jugar con las proporciones de los ojos. Entonces. Y también la distancia que hay entre ellos. Claro. Siempre manteniendo al mismo estilo del personaje. Que no. Dibujaré un ojo así. Me parece que lo he dibujado. Muy lejos de. De la nariz. Voy a trazar una línea guía. Para ello tengo activada la regla. Si ustedes desean. Pueden activar la regla en vista. Dándole cheque en regla. Si no. También pueden presionar el shortcut. Control R. O. Hacer un clic. En el documento. Y en sus propiedades. A ver. Ya. Y en sus propiedades. Aparecerán las opciones de regla y cuadrícula. Acá pueden activar o desactivarla. Al tenerla activada. También tienen los controles. Para mostrar u ocultar las guías. En este caso. Sacaré una guía. Para tener. Más o menos. Una idea. De en dónde debe estar ubicado al ojo. Entonces. Este ojo está muy. Arriba. Lo seleccionaré. Con la herramienta lazo. Seleccionaré su capa. Ya. Y lo ubicaré ahí. Control D. Para deseleccionar. Al otro lado. También haré. Ese mismo ojo. Entonces. Con la línea guía. Ya es un poco más. Fácil. Ve. Y ubicar. La posición del ojo. Como está de miedo. Puedo dibujarle. Este. La pupila. Simplemente como un punto pequeño. Igual la otra. Y luego la ceja. A ver. Regresaría al color rojo. Y puede ser una ceja así. Y la otra. También podríamos. Dibujar una así. Y la otra así. Según lo que nosotros decíamos. Expresar. Dibujaré ahora las dos cejas. Se suele usar mucho. En las animaciones. De estilo anime. Sobre todo. Poner una gota de sudor. Cuando nuestro personaje. Tiene miedo. Acá le podría dibujar una. Ahora la boca. Como está. El personaje de miedo. Tendría que ser una. Boca temerosa. Temblando. Entonces. Lo ideal es. Hacer como una serpiente. Así estaría expresando. Miedo. Muy bien. Ya tenemos desarrollada. Felicidad. Tristece. Enojo. Y miedo. Ahora. Quedan tres. Expresiones básicas. Este es un poco más difícil. Pueden buscar en internet. Referencias. O si no. Ustedes poner la expresión. Y verla en un espejo. Para tratarla de replicar. En su dibujo. Generalmente. En la confusión. Se hace una expresión. Como. De una ceja levantada. La otra baja. Una expresión. Que. Que. Transmite confusión. ¿No? Entonces. Dibujaré. Como. La expresión. Que se me viene a la mente. Es. Un ojo más grande. Que el otro. Entonces. Dibujaré. Primero. Un ojo totalmente abierto. La pupila. De tamaño. Normal. Luego. Su. Arruguita. Su ojera. El otro. Estaría un poco. Cerrado. La distancia. De la pupila. Tendría. Que ser. Más o menos. La misma. Esta. Tendría. Que estar. Acompañada. De una ceja. A ver. Para eso. Volveré. Al color rojo. Y podría ser. Una ceja. Que esté. Como el ojo abierto. Y otra. Que esté. Como cerrada. A ver. Me parece. Que esa puede funcionar. La boca. Tendría que ser. Una chiquita. Si. Me parece. Que con este. Con estas siluetas. De estas cejas. Se puede transmitir. Confusión. Así que. Las. Las repasaré. Con el color negro. Es un poco más fácil. Mover. Cada. Cada dibujo. Si trabajan. En un programa vectorial. Como por ejemplo. Illustrator. Ya que al ser vectores. Nos permite. Mover. A cada uno. Pero. Por otro lado. Photoshop. Al trabajar. En bitmaps. O pixeles. Es mucho más fácil. Hacer trazos. Y dibujos. A mano alzada. Este sería. Acá también. Tenemos que analizar. Un poco. O vernos. En un espejo. Al levantar. Tanto. Esta ceja. Entonces. Se tiene que crear. Ciertas. Arrugas. En. En la cabeza. Para ello. Entonces. Seleccionaré. La capa. De. De las cejas. Y luego. Voy a. Disculpen. La capa. De la cara. Y luego. Borraré. Esta parte. Regresaré. Seleccionando. La capa. Donde estoy dibujando. O si no. Ustedes. Si quieren. Pueden dibujarlo. Todo. En una sola capa. Y acá. Se crearía. Unas. Pequeñas. Arrugas. Entonces. Con esta. Estaría. Transmitiendo. Una confusión. Está confundido. No entiende. La siguiente expresión. Sería. La sorpresa. Para la sorpresa. Entonces. Como. Tendría que estar. Con los ojos. Totalmente. Abiertos. Entonces. Dibujaré. Los ojos. Bien grandes. Las. La. La. La ruga. De acá abajo. O sea. De su párpado. La ojera. Al otro lado. También. Un ojo grande. Mejor. Voy a seleccionar. Este otro. Y manteniendo. Lo voy a duplicar. Lo voy a voltear. En sus propiedades. Lo ubicaré por acá. Como está. Sorprendido. Ya que este. Sorpresa. La pupila. Tendría que estar. Totalmente. Dilatada. Una pupila grande. Las cejas. Luego. Siempre. Dando la forma. De. Según el ojo. Algunas. Arrugas. De expresión. Y la boca. Al estar. Sorprendido. Tendría que estar. Abierta. Ya que mi personaje. Lo dibujo con. Cuando está muy abierta. La boca. Le dibujo. Dientes. Entonces. También. Le dibujaría. A ver. Luego. Le voy a. A pintar. Una línea. Por abajo. Y ya. Con esa. Tendríamos. La sorpresa. Finalmente. Acá. Tendría. Al pensativo. Cuando está. Calculando. Planeando. Algo. El personaje. El personaje. Entonces. Para. Pensativo. Lo ideal. Es que. Este con una ceja. Levantada. Y la otra. Abajo. Como. Pensando. Con una mirada. Un poco perdida. Entonces. Lo ideal. Es que esté mirando. Hacia un lado. Y no de frente. Entonces. Dibujaría. Primero. Un ojo. Y el otro. Totalmente abierto. Las pupilas. La dibujaría. Hacia un lado. Ya que está. Pensando. Y más o menos. A la misma distancia. El otro. Ojo. Esta expresión. Luego. Hay que acompañarla. De las arrugas. Que se pueden crear. Por la expresión. Y la ceja. La otra ceja. Estaría. Dando la vuelta. Al ojo. Es más. Voy a acentuar. Un poco más. La curva. De esta ceja. Sí. Por acá. Más o menos. Por ahí. Ahora. La contornearé. Para dibujarla. Esto. Causaría. Algunas arruguitas. Ya. Y la boca. Una boca. Que vi. Y que es. Muy usada. En. La serie. De Rick and Morty. Y creo que. Encaja muy bien. Compensativo. Es dibujar. Una W. Entonces. Acá dibujaré. Una W. Y ya. Entonces. Acá. Está expresando. Que está. El personaje. Pensativo. Ocultaré. La guía. Yendo. A las propiedades. De documento. Ya. Estas. Fueron. Las siete. Expresiones. Básicas. En todas. Estas. Expresiones. Se logra ver. Que el personaje. Está. Expresando. Distintos. Sentimientos. Pero. No son. Exagerados. Encajan. En la estructura. De. De la cara. De mi personaje. Pero. En ciertos momentos. Hay. Algunas. Expresiones. Que. Que. Son. Lo contrario. Son. Totalmente. Exageradas. Y puede. Distorsionar. A toda. La estructura. Del rostro. Entonces. Acá. Tengo. Cuatro. Voy a ocultar. Estas. Lo tengo. En otra. Mesa. De trabajo. Las expresiones. Extremas. En estas. Tengo. Dibujada. La estructura. Del cráneo. De Kratos. Más. No. De la barba. Ya que. Como les mencioné. Al ser extremas. Entonces. Exageramos. Las facciones. Y la barba. También. Para que encaje. Con la expresión. Se tendría que modificar. Por ello. Que. En estas. En estas. Cuatro. Expresiones. No tengo. Terminada. La barba. La nariz. Sigue siendo la misma. Muy bien. Empezamos. Con el miedo. Pero. En la anterior. Como vimos. El miedo. Era. Que está. Está expresando. Un poco de miedo. Pero no. De pánico. De terror. Entonces. Acá. Será como. Este miedo. Mucho más exagerado. Al ser más exagerado. La boca. Será grande. Muy grande. Grande. Ya. Ya tengo. Seleccionada. A la capa. Para poder dibujar. Entonces. Para expresar. Eterro. Sería una boca. Grande. Grande. Como siempre. Tratando de mantener. La asimetría. Que esté. Hacia un lado. Y no en el centro. Para que. La boca no sea simétrica. Y así. Pueda. Eh. Expresar. Un poco más. Al sentimiento. Como el personaje. Tiene. Unos cuantos dientes. Pintores. Lo pinto. Voy a. A perfeccionar. El pintado. Con la herramienta. Pincel. Hace pasar. Las áreas. Que no pintó. Bien. El bote de pintura. Esta es una boca. Grande. Exagerada. Obviamente. Provocaría. Acá. Una arruga. Y el ojo. Entonces. Acá podemos. Jugar un poco más. Con la simetría. Eh. Para expresar. Terroff. Puedo dibujar. Un ojo. Los dos ojos abiertos. Pero un ojo. Bastante más grande. Que el otro. Entonces. Dibujaría un ojo. Grande. Y al lado. Podría. Dibujar. Un ojo. Más pequeño. En el pequeño. Dibujaría. Una pupila. Grande. Y en el grande. Una pupila pequeña. Eh. La ceja. En este. Sería. Contraria al ojo. Ya. Sí. De esta manera. Entonces. Ahora. Dibujaré. Contornearé. A la línea. Para dibujar. A la ceja. Y a la otra ceja. Estas cejas. Al ser. Anchas. Y voluminosas. Me limitan. Me limitan un poco. Al expresar. En su. Como facción. Porque. No tienen. Mucho movimiento. Si fuera. El personaje. Con. Las cejas. Líneas. Podría. Dibujar. Por ejemplo. Los cejas. Así. Así. Se puede jugar. Mucho más. Eso. Es un detalle. Que es bueno. Pensarlo. Al momento. Cuando diseñen. A su personaje. Luego. La barba. Se tendría. Que adaptar. A la boca. Y finalmente. Las arrugas. Claro. Gotas de sudor. Que serían. Por el miedo. En la otra. Pusimos una sola gota. Pero este. Si sería. Más. Ya. Entonces. Es una expresión. Exagerada. Que. Las facciones. Son mucho más grandes. Y desproporcional. Al. A la estructura básica. Y podemos notar. La diferencia. Entre una expresión básica. Y una expresión extrema. Ya que este miedo. Se puede usar. En cualquier momento. Ya sea. De la historieta. Dibujo. O animación. En cambio. Esta es para. Momentos claves. Ahora. La siguiente. Sería una exageración. De la felicidad. En que exprese. Euforia. Regresando. Podemos ver. La expresión de felicidad. Era discreta. Acá. Tendría que ser. Más exagerada. Entonces. Puedo dibujar. La boca grande. También. Yéndonos. Yéndonos para. Para un lado. Hay muchos. Estilos. Podría ser. Una boca. Así. Donde se vea. La lengua. Los dientes. Otra boca. Sería simplemente. Dibujar. Una boca grande. Que llegue. De lado a lado. En este caso. Voy a dibujar. Una boca. Que. Muestra. Todos los dientes. Toda la dentadura. Para que se distingue. Que. Es la boca. Del paladar. Lo contornearé. Estos costados. Con negro. Y luego. La contornearé. Con la barba. Como está. Con una sonrisa. Tan grande. Entonces. Los ojos. Los puedo dibujar. Cerrados. Al estar cerrado. Se crearían. Estas arrugas. Que. Acá. Las conocen. Como patas de gallo. Y las cejas. Podrían estar. Bien arriba. Hasta si lo deseamos. Podemos hacer. Que las cejas. Salgan un poco. De la cara. De rostro. Ahora. Las voy a. Contornear. Y borraré. A las líneas. A las líneas. Que están dentro. De la ceja. Ya. Esta sería. Una felicidad. Euforia. La siguiente. Es una exageración. Del enojo. La furia. Como vemos. La furia. Esta era. La expresión. Para expresar. Un enojo. Pero como mi personaje. Es casi siempre. Está enojado. No se notaría. Mucha diferencia. Es por ello. Que tenemos. Esta expresión. Extrema. Para cuando realmente. Este enojado. Y quiera mostrar furia. Entonces la furia. En esto. Se puede basar. En las animaciones. En los dibujos. Caricaturizados. La furia. El enojo. Se juega mucho. Como. Los perros pequeños. Los perros pequeños. Cuando están muy enojados. Abren. Bastante los ojos. Y hasta se. Salen un poco. De rostro. Entonces podemos. Utilizar esa referencia. Podemos dibujar. Unos ojos. Bien grandes. Que estén totalmente. Desproporcionados. Y saliendo. De toda la cara. Luego. Acá dibujaré. La pupila. Para que. Exprese. Más furia. Puedo. Dibujar. Algunas venas. Las voy a hacer. Más suaves. Ya que. Tengo. Activada. La presión. Entonces. Como en mi tableta. Tengo activada. La presión. Si no ejerzo. Fuerza. No solamente. Es el tamaño. Sino también. La opacidad. Las cejas. Las dos. Estarían. Estarían. Muy. Muy juntas. Ya. Cuando uno. Hace una expresión. Extrema. Es siempre. Bueno. Vernos. En un espejo. Para. Ver. Las arrugas. Que se crean. Luego. La boca. En este. Haré también. Los. Dientes. Los está. Apretando. Con toda su fuerza. Y la barra. Esa sería. La cara de furia. De furioso. Y llegamos a esta última. La codicia. Claro que he escogido. Estas expresiones. Ya que son las más utilizadas. Y son las que. En el estudio. De personajes. Son las que se suelen usar. Pero. Las expresiones. Son muchos más. Y todas las que a ustedes. Se les venga en la cabeza. Pueden. Hacer uso de ellas. Muy bien. La codicia. En esta. En este caso. La codicia. Tiene que estar. Un poco cómica. La expresión. Debido a. Al estilo. De mi dibujo. Entonces. Empezaré. Con unos ojos. Que sean un poco. Cómicos. Al estar codiciando. Algo. Solemos cerrar. Un poco los ojos. Entonces. Mi personaje. Va a tener. Los ojos. Bien cerrados. Sí. De este estilo. Y el otro ojo. Dibujaré. Una ceja. Que esté más o menos así. Y la otra. Que esté más curva. Ahora las voy a delinear. A contornear. Mejor dicho. Y eliminaré. La línea roja. Otra cosa. Que también pueden hacer. Es hacer la estructura. Y los bosquejos. En una capa. De color rojo. Y luego. En otra capa superior. Ya lo repasan todo con negro. Así luego. Solamente. Ocultan la capa de bosquejo. Y así. Les quedaría. Ya la del dibujo. ¿No? Para que la puedan perfeccionar. Luego. La boca. Para la codicia. Sería una boca. De costado. También. En que le doy. Más importancia. A los dientes. Que él tiene. En el caso. Mi personaje. Tendría los dientes. Desproporcional. Y además. Para este tipo de expresión. Es bueno dibujar. Algunas facciones. Exagerándolas. Aunque no tengan. Que se ve exactamente. Como las del personaje. Por ejemplo. Los dientes de Bob Esponja. O de otros personajes. Como él. En ciertas expresiones. Se acentúan. Se separan. Según la expresión. Que se quiera transmitir. Entonces. Dibujaré. Un diente grande. El siguiente más pequeño. Y otro mediano. Luego. A esta boca. Tan grande. Le puede combinar. Un poco. La lengua. La perfeccionaré. Con el pincel. Ya. Ahora solamente. Me queda. Por dibujar. El contorno. De la barba. Ya está. Esta puede ir. Unas arrugas. Por este lado. Entonces. Estas serían. Las cuatro. Expresiones. Extremas. Basándome. En mi personaje. La de terror. Que es. Un miedo. Más expresivo. Y exagerado. La euforia. El cual. Es una felicidad. Exagerada. La furia. Que también. Es una exageración. Del enojo. Y la codicia. Si lo decíamos. Hacer más codicioso. Podemos hacer. La boca más grande. La barba más grande. Y así. Exagera. Fue un poco más. La expresión. A ver. Lo voy a hacer. Ya que está dentro. De mis. De mis expresiones. Extremas. Entonces. Entonces. Con la herramienta. Lazo. Seleccionare. A toda la boca. Luego. Con la herramienta. Selección. O tecla V. Y lo. Agrandare. La boca. Un poco. Ese tamaño. Me parece. Que está bien. Entonces. Solamente. A ver. Fien. En este caso. Como. He puesto. A la boca. Y está encima. De la barba. Me da mucho trabajo. Estar. Perfeccionando. Todos sus trazos. Voy. A presionar. Control Z. Para tenerla seleccionada. Y luego. Voy a presionar. Control J. Así. La boca. Se me ha. Pegado. En una capa separada. Entonces. Ya es más fácil. Para mí. Eliminar. La barba. Sin afectar. A la boca. Ya que la tengo. En una capa separada. Ya. Ahora sí. Ya. La barba. Ya está. Algo así. Bueno. Esto ya depende. Del criterio. De cada uno. ¿No? Entonces. Para. Concluir. Este video. Y no hacerlo. Largo. Y no se aburran. Les voy a dar resumen. En este video. Hemos hecho. A la felicidad. La tristeza. El enojo. El miedo. La confusión. La sorpresa. Y pensativo. Los cuales son las siete expresiones básicas. Lo principal de estas expresiones. Es. Que transmitan. Pero que no distorsionen. A la estructura básica. De la cara. Luego. Tenemos las expresiones extremas. Que estas sí. Son más asimétricas. Y pueden. Distorsionar. La estructura de la cara. Como también. Jugar bastante. Con las proporciones. De cada expresión. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Y que puedan usar. Los tips aprendidos. Para sus personajes. En el próximo video. Prepararemos a mi personaje. Para una animación. Usando Adobe Animate. Aprovecho para comentarles. Que para los miembros del canal. Encontrarán mi nuevo curso. De Adobe Animate. Desde cero. Donde aprenderán. Este programa. Desde lo más básico. Hasta lograr dominarlo. En total. Serán 17 capítulos. Y además. Podrán descargar. Los archivos. Que hagamos en el curso. Para acceder al curso. Adobe Animate. Desde cero. Hagan clic en el botón. Unirme. O en el link. Que les dejaré. En la descripción. Por favor. Apóyeme compartiendo. Con sus amigos. Dándole like. Y sobre todo. Suscribiéndose al canal. Si todavía no lo están. Recuerden que si tienen. Alguna duda o sugerencia. La pueden dejar. En los comentarios. Muchas gracias. A todos los miembros. Por formar parte. De la comunidad. Fitotec. Ahora. Sin más que decir. Me despido. Hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau.